Tela Liotta lista para caminar por el altar con Johnny Man La indiscreción mostrada por el seminario Chi en estos momentos no es confirmada por los directamente involucrados. Tela Liotta estaría lista para casarse. La acusación se defunde según la indiscreción iniciada por el seminario Chi. La presentadora italiana de DSN habría recibido la propuesta del actor Johnny Man que le habría regalado una joya, probablemente el anillo de compromiso el día de San Valentín. La pareja que ya no esconde su amor en las redes sociales también estaría buscando un lugar donde ir a vivir juntos en la ciudad de Roma. Tela estaría dispuesta al amor para dejar Milán donde vive desde que dejó Catania intentado, con éxito, una carrera en el mundo del periodismo y la gestión deportiva, con incursiones esporádicas en el mundo del espectáculo. Yaman, después de haber actuado en varios dramas, estará listo para entalarse en un solo lugar. Asombro y descontento para los fanáticos del actor turco, un amor a primera vista que acabará con un sí o con un bebé en camino. La revista The Chismes de este comienzo de 2021 han tenido que trabajar en los titulares y artículos de Dalar Liotta y Johnny Man casi todos los días. Primero las fotos tomadas en secreto de su reunión en un hotel en Roma, luego las señales sutiles que dejaron los dos en las redes sociales en las semanas siguientes, luego el sí definitivo de Dalar Arra pregunta sobre el compromiso de John. A los amantes del chisme seguramente las apasionará seguir los hechos relacionados con el famoso presentador de Oregon siciliano, el actor turco, protagonista de Daydreamer. Esta pareja es quizás la pareja más comentada y envidiada de este inicio de 2021, con numerosos chismes y rumores que se han sucedido en torno a su vida privada. Yaman fue visto en Roma con la madre de Dalar Arra, testificando como los dos ya son esterios. Al mismo tiempo también quienes dudan de la autenticidad de la relación, afirmando que todo fue construido artificialmente. ¡Suscríbete al canal!